El pH en el suelo es una medida que indica si el suelo es ácido, neutro o alcalino. Se basa en una escala numérica que va desde 0 hasta 14, donde 7 es considerado neutro. Un valor por debajo de 7 indica acidez, y un valor por encima de 7 indica alcalinidad. Si quieres saber cuál es el pH adecuado para tu cultivo de maíz, quédate porque esto te va a interesar. El pH del suelo es importante porque afecta la disponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas. Cada nutriente tiene su rango óptimo de absorción según el pH del suelo. Por ejemplo, para el cultivo de maíz, un pH entre 6 y 7 es ideal, ya que en este rango los nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio están más disponibles para las raíces de las plantas. Un pH incorrecto puede afectar la absorción de nutrientes, el desarrollo de las raíces y la salud general de las plantas. Por eso, es importante monitorear y ajustar el pH del suelo según las necesidades de los cultivos que estás cultivando. Para medir el pH del suelo Reúne los materiales Necesitarás un kit de prueba de pH de suelo Puedes comprar uno en tiendas de jardinería o en línea Asegúrate de seguir las instrucciones del kit Obtén muestras de suelo Recolecta muestras de diferentes áreas de tu campo o jardín, ya que el pH del suelo puede variar Usa una pala o un cuchillo para obtener una pequeña cantidad de suelo a una profundidad de unos 10 a 15 centímetros Prepara las muestras Limpia cualquier material vegetal o piedras grandes de las muestras y colócalas en un recipiente limpio Mezcla bien las muestras para obtener una muestra representativa Realiza la prueba Sigue las instrucciones del kit para realizar la prueba Generalmente, involucra mezclar el suelo con una solución indicadora y observar el cambio de color El kit proporcionará una tabla de referencia para comparar el color y determinar el pH Registra los resultados Una vez que obtengas el color adecuado y lo compares con la tabla de referencia Podrás determinar el pH del suelo Anota los resultados Interpreta los resultados Un pH entre 6 y 7 es ideal para la mayoría de los cultivos, incluido el maíz Si el pH está por debajo de 6, el suelo es ácido, y si está por encima de 7, es alcalino En función de los resultados, puedes decidir si necesitas ajustar el pH Recuerda que el pH del suelo puede variar en diferentes áreas de tu campo Es una buena práctica realizar pruebas de pH regularmente para asegurarte de que tus cultivos Estén recibiendo el entorno óptimo para crecer El pH adecuado del suelo para el cultivo de maíz generalmente se encuentra en el rango de 6 a 7 Aquí te explico por qué este rango es beneficioso y cuáles son los efectos positivos que tiene en el cultivo de maíz Para empezar Disponibilidad de nutrientes En un rango de pH de 6 a 7, los nutrientes esenciales para el crecimiento del maíz, como el nitrógeno, fósforo y potasio, están más disponibles para las raíces de las plantas Esto permite que el maíz absorba de manera eficiente los nutrientes necesarios para su desarrollo Actividad microbiana Los microorganismos beneficiosos que descomponen la materia orgánica y liberan nutrientes para las plantas también funcionan mejor en este rango de pH Una actividad microbiana saludable promueve un suelo más fértil y contribuye al crecimiento del maíz Absorción de nutrientes En un pH adecuado, las raíces del maíz pueden absorber nutrientes de manera óptima Si el pH es muy ácido o alcalino, la absorción de nutrientes puede verse comprometida, lo que afecta negativamente el crecimiento de la planta Actividad de enzimas Las enzimas que ayudan en la descomposición de la materia orgánica y en la liberación de nutrientes también funcionan mejor en un rango de pH cercano a neutral Esto contribuye a un ciclo de nutrientes más eficiente en el suelo Reducción de toxicidad En un rango de pH de 6 a 7, los elementos tóxicos como el aluminio y el manganeso suelen ser menos solubles y, por lo tanto, menos disponibles para ser absorbidos por las raíces de las plantas Esto ayuda a prevenir problemas de toxicidad en el maíz Optimización de procesos biológicos Muchos procesos biológicos que son esenciales para el crecimiento del maíz, como la absorción de agua, la fotosíntesis y la formación de raíces, ocurren de manera más eficiente en un rango de pH cercano a neutral, que pasa si el pH es muy ácido o muy alcalino en el cultivo de maíz Hay varias opciones que puedes considerar para regular el pH del suelo y ajustarlo al rango deseado de 6 a 7 Aquí tienes algunas opciones Cala agrícola La cala agrícola, ya sea en forma de caliza o dolomita, es uno de los correctores de pH más comunes Agregar cala agrícola al suelo ácido eleva el pH La dolomita también proporciona magnesio, lo que puede ser beneficioso si el suelo tiene deficiencia de este nutriente Azufre Para suelos alcalinos, el azufre es una opción El azufre elemental se convierte en ácido sulfúrico por acción bacteriana en el suelo y disminuye el pH Materia orgánica Agregar materia orgánica como compost, estiércol y residuos vegetales al suelo puede ayudar a estabilizar el pH La materia orgánica actúa como un amortiguador, evitando cambios drásticos en el pH Fertilizantes específicos Algunos fertilizantes pueden influir en el pH del suelo Por ejemplo, los fertilizantes nitrogenados como el nitrato de amonio pueden acidificar el suelo, mientras que los fertilizantes fosfatados como el superfosfato de calcio pueden alcalinizarlo Ácido húmico y fúlvico Estos ácidos orgánicos pueden ayudar a ajustar el pH y mejorar la capacidad del suelo para retener nutrientes y agua Riego con agua acidificada En casos extremos, el riego con agua acidificada, pH bajo, puede ayudar a reducir la alcalinidad del suelo Análisis y seguimiento Realizar análisis periódicos del pH del suelo te permitirá monitorear los cambios y ajustar las prácticas de manejo según sea necesario Es importante recordar que ajustar el pH del suelo es un proceso gradual y requiere paciencia Antes de tomar medidas, te recomiendo realizar pruebas de pH del suelo y, si es posible, consultar con un especialista en agronomía para recibir recomendaciones específicas para tu situación y tipo de suelo En el caso de regular el pH con materia orgánica, debes tener en cuenta lo siguiente Paso 1. Prueba de pH y análisis del suelo Antes de aplicar cualquier enmienda, es esencial realizar una prueba de pH del suelo para conocer su valor actual Esto te permitirá determinar si es necesario ajustar el pH y en qué dirección También es recomendable realizar un análisis de suelo completo para conocer otros parámetros importantes Paso 2. Selección de la materia orgánica Elige una fuente de materia orgánica adecuada, como biocompost, estiércol bien descompuesto, residuos vegetales compostados u otros abonos orgánicos disponibles Asegúrate de que la materia orgánica esté libre de patógenos y semillas de malezas Paso 3. Preparación de la aplicación Calcula la cantidad necesaria de materia orgánica en función de la superficie del área que deseas tratar y la cantidad requerida para ajustar el pH Consulta con un especialista o utiliza guías de aplicación para determinar la cantidad adecuada según las características de tu suelo Paso 4. Aplicación Distribuye uniformemente la materia orgánica sobre la superficie del suelo Puedes esparcirla a mano o utilizar maquinaria agrícola si la superficie es extensa Luego, incorpora la materia orgánica al suelo utilizando un arado, rastrillo o cualquier implemento adecuado Paso 5. Monitoreo y ajuste Después de la aplicación, monitorea regularmente el pH del suelo para evaluar los cambios Ten en cuenta que la corrección del pH es un proceso gradual y puede llevar tiempo Puede ser necesario realizar aplicaciones sucesivas de materia orgánica en temporadas posteriores para mantener el pH en el rango deseado Paso 6. Mantenimiento Además de ajustar el pH, la materia orgánica mejora la estructura del suelo, su capacidad de retención de agua y la disponibilidad de nutrientes para las plantas Continúa aplicando materia orgánica regularmente como parte de tus prácticas de manejo del suelo para mantener sus beneficios a largo plazo Si no tienes mucha experiencia en este campo siempre es recomendable consultar con un experto o hacer pruebas en pequeñas parcelas para no poner en riesgo la totalidad del cultivo Y hasta aquí llega el video de hoy, si tienes dudas no olvides dejarlas en los comentarios ¡Adiós!